El RDTI está obsoleto Esta frase la vengo escuchando estos últimos años La verdad que me sorprende Ya que cuando se realizan concursos de esta modalidad Su segmento está tan saturado Que se llega incluso a salir de su zona asignada Sobre los 3.000 contactos en 48 horas Sí, son los récords de este último CQ-VPX-RTTI Decir que el RDTI está obsoleto Sería como decir que en la banda de 40 metros no hay nadie Pero cuando surge un concurso Aparecen por todas partes Sin duda, el RDTI ha quedado relegado Por los nuevos sistemas de comunicación Pero una cosa podemos tener muy clara El RDTI vino para quedarse Este sistema que en QSO nos permite conocer más datos De nuestro interlocutor Y nos permite ser más interactivos Sobre todo aquellos que escriban rápido El RDTI, el PSK, el ROS Y otros muchos Son sistemas que han ido introduciendo la informática a la radioafición Todo evoluciona en la vida Pero como en todo Los clásicos siempre vuelven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!